Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un video más de Arlos Island gente Y en el video de hoy vamos a hacer una cueva de artefacto gente Si que si, primera cueva de artefacto que vamos a hacer Ojalá nos salga super bien porque vamos con un tía la cual leo gente que ya es criado Ojalá podamos porque aún no puedo sacar crías de los dinopithecus Básicamente porque no tengo una cría de hembra por decir buena Todas las hembras son niveles bajos entonces quisiera una hembra buena Pero no me salga hasta toda la gente para buscar Entonces tenemos a mente gente que está a caer con un tía la cual leo La cueva se puede hacer con un tía la cual leo o con un dinopithecus Si quieren irse a pie también es factible Pero la cuestión más seguro es un tía la cual leo porque es una máquina gente Gente y si gente recuerda que se pueden suscribir al canal totalmente gratis Si saben activar la campanita que es un montonazo No olviden compartir con sus amigos y amigas Y que ya superamos los 400 suscriptores de gente Que ya falta poquitísima hora para llegar a más suscriptores Y a más gente así que les dejo en sus manitas Pero compartan que tienen campanita que es un montonazo Así que si gente le damos a la cuevita que tiene que estar por aquí creo Así que si gente vamos enseguida cortecito Y cuando estemos ya dentro de la cueva Grabo volvemos enseguida Y bueno gente ya estamos ahorita en la cuevita ya aproximadamente Serían las coordenadas que les voy a dar exactamente aquí Son 55 con 8 70 con 8 gente Justo al lado de esa piedrita que está enorme No la voy a quitar por lo que no tengo el pico Así que sacamos a nuestro telecoleo hermoso bestial Y gente no sé si a ustedes les pasa esto Estoy jugando en play así que no sé si les pasa eso a ustedes Que les sale ahorita como tipo una Una puertita así media fea de pie De tierra feísima Como si te hubiese bullada gente Entonces si estaba por ahí pues me lo dicen por el comentario Si les sale así Si no pues creo que ya tengo dañado todo esto Ojalá que no Ahí está No bueno Esto no salía en la frente Entramos a la cuevita Entramos Esta cuevita no sé que tal será Vamos a ver si va bien va mal Esperemos que Uy gente Vamos lento Aquí no pasa A ver No gente Aquí no pasa el telecoleo Abajo Pasa por aquí Pasa por aquí Y le sobra gente Van a ver Ahí está Salta Salta rata Salta No 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 deje bugearle gente No no pasa Por aquí no pasa Listo Vamos por arriba Uff Que tengo doscientos minutos Doscientos minutos gente Hasta eso voy a investigar un poquito gente A la cuevita Hasta que me pasen los minutos Voy a investigar un poco la cueva A ver que tal es Uff Ulala Lo bueno que tengo mis enemas Así que si me vienen a atacar algo Eso no me mata No Uy gente Uy uy uff 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 Quien de los géneros Sal sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí como si tuvieses Cinco patas Para correr Vámonos Ven acá que tiene la cueva Ah Se de esto no sabía gente Que por aquí tiene que pasar Miren no Por aquí tiene que pasar Ponemos intentos ahí Intentos bajos Intentos bajos Y si me sigue Creo que si me sigue Pasa gente Voy a ver Voy a ver Voy a ver Ponele sígueme Ven acá Me sigue Pasa Pasa No pasa A ver Pasas Tiene que sí Vamos a ver si bugeamos No pasa gente Creo que no pasa Voy a ponerle En que me siga Muy bajo A ver Está abajo Ahí está Bajo Sigue abajo A ver ¿Me sigues? Ven acá guapo Ven Michimichi Que está sin nombre Michimichi No, no me sigue Gente, no me sigue Es imposible No me sigue Poner para Listo gente Vamos enseguida Listo mi gente Estamos aquí Ahí Primeramente Onix Lo bueno que les espanto Con mi Con mi Sinomacrops Y eso va súper bien Espantarles con el Sinomacrops Va súper súper bien Uy uy ¿A qué me mato? Creo que no, no Porque aquí no hay al agua ni nada Vine por acá Voy a irme recto Salta ¡Tome! Uf Qué saltito gente Qué saltito Qué saltito gente Qué saltito Es un salto de ¿De qué gente? Oh, qué salto Un dog beetle Bueno, allá también tenemos que ir Creo que por ahí puede Para el tirar Uy 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 Qué susto que se me cae Un marco perdido gente Miniatura Miniatura gente Un marco perdido Guau Esa miniatura Miren qué hermosa gente Miniatura tenemos ya La primera es miniatura Barco perdido Bien, primera cuevita No sé qué hace fotos Ya en aquí Pero primera cuevita Vamos para acá ¿Qué hay acá? Ionix Muerto Let's go Vámonos Vamos para acá ¿Qué hay acá? ¡Ulalá! ¡Monseñor! ¿Qué es esto? Son ruinas Son ruinas gente esto Son ruinas Miren Estos son ruinas Ahí, allá tarántulas Voy a pasar por aquí Por aquí Creo que paso No me quiero caer gente No me quiero caer Uy Vamos, vamos Uf Al filo de la muerte Vamos Pasamos, pasamos Gente, pasamos Vamos por acá Ven acá ¡Uf! ¿Qué falta todos? Vamos Buenas matadas Uf, esta cueva está enorme ¿Qué es esto gente? Vamos Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué eran? ¿Qué eran dos más? Uf, tarántulas Arañas Todo ¿Qué son estas cosas azules gente? ¿Qué son estas cosas azules? Me voy a bajar a ver qué Vamos No es nada más Que me ataque No posiblemente gente Voy a bajar a ver qué está aquí Parece que Es que no sé si vale picar esto Gema verde Gema azul Por serio, gema azul gente Son gemas azules Y cristal Interesting Bueno Casi milla de daño Esta cueva es enorme Más aquí Por aquí ¿Qué hay? Esta cueva es enorme gente Esta cueva Nada por aquí Acá estamos subidos Sí, sí Aquí nos subimos Vamos a la vueltita Esto gente Solo para investigar nomás Un poquito Uf ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué hace aquí? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Está súper súper hermoso gente esto Ven por acá A ver Ven por acá Vamos por aquí Uy, uy Ese huequito Como que traviese ese hueco Ese hueco ahí está travieso Esto por si acaso Vamos para atrás Bajamos Listo Vamos por aquí No me quiero caer gente Porque si me caigo No sé si subiré otra vez Acá Aquí Y los gente Lo bueno que estás haciendo Un poco simple Porque es todo Y recto gente Hay otras cuevas que son Bueno Lo que dice recto Recto No tanto ¿Qué es esto? ¿Y esto? Dios mío gente Y más abajo A ver que hay Cae por aquí Bajamos ¡El artefacto! Let's go gente El artefacto Aunque me sigo Un camino más corto gente Por si acaso Ojito Uy, uy, uy Gente aquí Artefacto Aunque el camino Me sé que es otro Más cortito Este camino está bien largo Pero hay un camino Que es bien Pero bien cortito gente Si me caigo aquí Creo que no muero Porque hay perlas Entonces Hay perlas Creo que no he de morir Tengo que cruzarme allá Y irme allá Listo Vamos Uf, aquí no paso Uf, aquí no paso gente Bueno A ver Puedo hacer la del héroe Gente Puedo hacer la del héroe ¿Cuál es la del héroe? Irme con el Chinomacross Abrir esto Y regresarme acá otra vez Puedo hacer esta Pero gente Hay un camino Más cortito Para el artefacto Ojito El camino Más cortito Para el artefacto Ya les voy a indicar Cual es Que es muy easy Este es el artefacto Pues no sé que número Pero bueno Aquí voy a dejarle Van a ver gente Que este camino Es más, más easy Este camino Van a ver Ese de aquí Lo voy a reventar Muere Dios Muere 140 gente Ha sido Ha sido 140 gente Esta cosa Listo Van con el Chinomacross Y van allá gente Y está muy easy Van a ver Van así Y vuela Y caen aquí Vamos Les aterrizamos Vámonos Justo Perfect timing Artefacto De la tuya gente Y volamos otra vez Y regresamos Gente acá Así de fácil Gente Así de fácil La cuevita Ahora salir La cuestión Pero gente Voy a indicarles el camino Más corto que es Este camino más largo Que vi hasta aquí Camino más largo Es un camino que es Muy, muy easy Muy, muy cortito Gente camino Pero este es el más largo Que se puede decir Más largo Gente Cogí camino largo Porque me gusta Investigar todo Ojito A mí soy una persona Que le gusta Investigar toda la cueva Que gusta estar Viendo todo lo que hay Si hay drops Para farmear Uy, uy Y de acá Es acá arriba ¿No? Aquí, acá arriba Listo Vamos Muertos Acá ratas Acá Otro mes Muertos Pero si bien gente Acá está el este Voy a indicarles Muy, muy, muy Rápidamente Muy rápido Bueno gente Aquí también otra entradita Ahí Que supongo que Te lleva a la misma Entrada De esto Uy Aquí hay cristal Ya no más Uy Uy, uy, uy Uy, uy Acá hay cosas Acá hay cosas Lo bueno es que Te la coleo es una vez Gente Te la coleo es un Ahí está Vamos Lo que menos Me preocupa Son los Bichitos gente Estos de aquí Me preocupan muchísimo Que si me dan la rabia Estoy jodido Bueno aquí son caminos Sin salida Por lo visto Aquí no hay nada Son caminos sin salida Listo Vámonos para el otro lado Aunque ya encogimos El artefacto Pero hay que investigar Gente siempre Hay que investigar Uy, uy Aquí viene Aquí viene uno Ojito gente Arriba salga Otra entrada Miren No, que no me da rabia El último Por favor Listo Si son observadores Arriba salga otra entrada Al barquito Y ahí Por ahí estábamos Voy a indicarles gente Puede subir por aquí Sube, sube Dios mío Tengo que ir por más atrás Uy, cuidado Cuidado con caerse gente Cuidado con caerse Que esto si se lleva Un poco complicado Sube Bueno Con el dinopitheco Se sube más rápido Con el dinopitheco Se sube Muy bestial Voy a irme por acá Supongo que tengo que Pasar por aquí Ahí está Hola guapos Hola Llegó la fiesta Llegó la fiesta Uy, 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 uy Ay, ay, ay Holy shit Fuck Dios mío Dios mío Dios mío Lo que hay aquí Dios Lo que hubo aquí gente Y esa es la segunda entrada Se podría decir No sé dónde Cuál será Esa es la segunda entrada gente Porque por ahí no entré yo Voy a subirla Y no bajaron nada gente Esta cueva está muy easy Vamos Le subimos nivelesitos Entramos por ahí Por la derecha Acá es el camino Más rápido gente Por aquí es el camino Más rápido Voy a indicarles Por qué es el camino Más rápido por aquí Aquí nos vamos Un salto de Matrix Que por aquí se sube gente Vamos a ver Salta Llegamos Let's go Falta Listo Por aquí tiene que haber Una entrada gente Yo vi Que por aquí hay una entrada No me acuerdo Vamos Let's go A ver Por aquí nos subimos Ojito por aquí subimos Tienes que irte por aquí Se supondría que Se tiene que ir por aquí Gente A ver Si hay nada por aquí No hay nada por aquí gente Ah ya entendí Te vas por aquí Bajas por aquí Vas por aquí Saltas esto Vas por la derecha Es el camino que hice yo gente Este camino Van por aquí Bajan todo esto Tranquilamente No quieran la cosa Que aquí no hay casi nada De enemigos O sea pasan el este Yo me fui por el camino largo Pasan por esto Bajan todo eso gente Y encuentran el artefacto Muy easy Muy sencillo la verdad Demasiado sencillo Pensé que era Más complicada Pero gente Aquí la primera juega Que hicimos Espero que les haya gustado Gente Este video Si no saben dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Un momentazo No olviden compartir Con sus amigos Amigas y compañeras Y les doy el triple Y vamos a ver si podemos Llegar gente A los 500 suscriptores En este mescito O más gente Se supera Creo que se supera eso gente Esta meta aquí se supera Reis gente Subimos por aquí Sube rata Listo Y vamos por acá gente Y aquí termina la cosa gente Aquí termino yo Adiós Chao Chao Chao